A pesar de que en recientes días se dio inicio a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sinovac en el municipio de Wolf Providence, el proceso tuvo que ser suspendido a espera de la segunda dosis del ministerio. El proceso de aplicación de la segunda dosis de CoronaVac también fue pausado en Wolf Providence tras haber dado inicio este pasado domingo. Según lo declarado por la directora del Hospital de Campaña, esto es debido al desabastecimiento de la vacuna a nivel nacional. Utilizamos las dosis restantes del primer envío que realizó el Ministerio de Salud de la Protección Social, que fueron 4.092 dosis. De eso sobraron algunas vacunas, que nos dieron un total de 900 vacunas, por lo tanto iniciamos hasta donde nos alcanzó a vacunar a la población la segunda dosis. Entre domingo y lunes se logró la inmunización de 900 personas con la segunda dosis. Estarían faltando alrededor de 2.000 personas más. IPS y EPS se han visto en la obligación de hacer una reprogramación. Pedimos disculpas a la comunidad, los que tenían programado su segunda dosis y los que no alcanzaron a cubrirse en este saldo de vacunas. Que estén atentos a la próxima pronunciamiento por parte de la S departamental. Apenas nos lleguen las vacunas, vamos a reiniciar la vacunación. Por otra parte, se hizo un llamado a la comunidad, especialmente a los jóvenes, a evitar los eventos de afluencia masiva dado el incremento notorio de casos. En la actualidad tenemos aproximadamente 69 casos activos, entonces es un llamado a la conciencia. También sabemos que existen grupos que están llegando de apoyo a la reconstrucción del municipio y eso es un factor adicional al cual nos estamos enfrentando. Pero también hay personas de la misma comunidad que han salido positivas para COVID-19. El Ministerio de Salud ha anunciado que espera la llegada de la vacuna al país hoy para que en los próximos días se pueda reanudar la vacunación. Y algunos miembros de la comunidad de World Providence han manifestado su preocupación en redes sociales y ante las cámaras de Teleislas News por cómo se están instalando los pilotes de las casas nuevas. Preocupados se encuentran algunos habitantes de Providencia en cuanto a la construcción de las casas nuevas, ya que según manifiestan las columnas sobre las cuales se están construyendo, deberían llevar un solado o capa delgada de concreto antes de las zapatas, para que éstas ayuden a que no se hundan. Sin embargo, no las están colocando. Bueno, tengo una queja en cuanto a las zapatas que están construyendo. Dicen que quieren hacer buenas zapatas, pero en el tipo de suelo que tenemos en Providencia es uno que se hunde bastante. Ellos dicen que han hecho estudios de suelo y les arroja que lo pueden hacer sin ese pedazo de cemento, pero yo quiero mostrarle a la comunidad y a las islas que lo están haciendo mal, pues sé que en una zapata tienen que tener ese cemento para que no se hunda, para que los metales no se hundan. Según algunos planos mostrados, los pilotes sí deberían llevar un solado, lo que incrementa el sinsabor. Están haciendo las zapatas y cavan los huecos, pero vuelven a tirar la tierra y lo compactan. Para mí eso no es bueno. Deberían poner piedras y cemento y luego colocar la placa sobre eso y entonces podrían vaciar con cemento las placas. Hay que tener eso en cuenta. El constructor isleño pide que se reconsidere este proceso. Gobierno nacional, gobierno local no permite que se hagan estas cosas porque no van a dar resultados. Hay lugares que cuando es tiempo de lluvia la tierra se hincha, pero cuando hay sequía la tierra se quebranta, así que eso no nos sirve. Tele Islas News ha intentado comunicarse con FINDETER para que aporten su postura en cuanto a este trabajo. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido concretar la entrevista. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!